Eeeh He 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 ¿Qué? Bastead, o diab всегда Bienvenidos a un nuevo vídeo! Bienvenidos a un nuevo episodio de el Modo Carrera de... Con River Plate Bienvenidos a una superliga latinoamericana Así, no estaba acostumbrado a decir ese inicio, ¿no? Siempre estaba acostumbrado a decir el Modo Carrera de... Y en este caso River Plate, evidentemente, ¿no? Bueno, estamos en el segundo episodio de esta serie Sí, hoy tocaba el episodio final de la Liga Master de Madrid, ¿vale? Pero... Será mañana, ¿vale? Será mañana, porque hoy... Bueno, habréis visto ya el directo Oh, may claro que hemos hecho Intentando sacar jugadores para hacer ese vídeo mejor Y es por eso que lo he retrasado un día Ese vídeo de la Liga Master y por tanto hoy Tenemos este de la Superliga Latinoamericana Pero a partir de la semana que viene volverá a ser Los viernes, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar ¿Vale? Hay muchas cosas que ver hoy Fichajes que hacer, jugadores que tienen que salir Hay cosas, ¿vale? Hay bastantes cosas Para hacer, como digo, en el día de hoy Eh... Tengo aquí una lista, ¿vale? He mirado A todos los jugadores que me habéis visto en comentarios, ¿vale? A todos, a todos, cuando digo todos es Todos y cada uno de ellos Y vamos a ir viendo, pues, cuáles nos pueden servir Cuáles nos pueden venir bien Para el equipo He estado mirando, ¿vale? Va a venir un portero, ¿vale? Vamos a buscarlo ya Lucas Acosta, ¿vale? Es el portero que me habéis dicho Eh... no me habéis dicho ninguno más, así que tampoco hay mucho ¿Dónde elegir? Lucas Acosta Que en principio sería portero suplente Y quién sabe si a lo largo de la temporada Pues podría llegar a ser el titular, ¿vale? Lucas Acosta, portero del grano Tiene 81 de potencial Tiene 71 de media Y tiene 22 años, ¿vale? Eh... Vendría en principio como suplente, ¿vale? Lux, que es el suplente, ahora mismo tiene 73 Tiene un par de puntos menos Y... 34 años También factor bastante importante Este jugador nos cuesta como máximo 4.800.000 Que es el precio de su cláusula Pero... yo creo que lo vamos a poder sacar por menos No lo sé Vamos a mirar a Lux Y lo vamos a poner transferible, ¿vale? Germán Lux Al que no puedo poner transferible Pues nada, no lo pongo transferible Porque no puedo Eh... el tercer portero, Boloña Sí que lo está Y así se va a quedar Vale, pues eh... Visto todo esto Vamos a dejar ahí aparcado De momento el tema portero, ¿vale? Porque... No es... Tan necesario, ¿vale? Más posiciones Defensas Me habéis dicho 2 Nervo Y Tesillo Nervo 74 de media 77 de potencial El potencial es superior A la media que ahora mismo Tiene un medio dos centrales titulares Y tiene 26 años, ¿vale? No es un central demasiado joven Pero nos podría venir bien Eh... Tendríamos que sacar al hoyo del equipo, ¿vale? Que es el cuarto central Y traer a este O al otro, ¿vale? Os he dicho a este a Nervo primero Porque lo considero mejor Tesillo tiene un punto más de media Tiene 75 Pero... Solo tiene 76 de potencial, ¿vale? Creo que... 3 puntos de potencial Que tiene Nervo Nervo de más Eh... Los puede subir rápido y... Y acabar teniendo más media que Tesillo, ¿no? Que era la otra opción Que me habéis dejado en comentarios Lojo está ya transferible Y vamos a buscar A este hombre Vamos a buscar a Nervo Que seguramente sea el fichaje que hagamos En el centro de la defensa, ¿vale? Primero vamos a ir viendo los fichajes Y ahora ya, pues, nos metemos, ¿no? Primero vamos a ir viéndolos así por encima Os comento un poco mis opiniones Mis... Sí, los jugadores que prefiero, ¿no? De los que me habéis dicho Y poco más, ¿vale? Ya tendríamos aquí un portero y un central, ¿vale? De momento esto No descarto fichar también a Tesillo, ¿eh? No lo descarto para nada Pero... Teniendo a Pinola y a Maidana Con 75 y 76 Teniendo Martínez Cuarta Que tiene 85 de potencial Y con el fichaje de Nervo Que es mejor Pues creo que tendríamos cerrada la defensa Habría que ver, ¿vale? Habría que ver Pero para mí la defensa con el fichaje de Nervo Estaría completamente cerrada Vámonos ahora La defensa central Quiero decir, evidentemente Porque ahora vamos a los laterales Sí, me habéis dicho laterales derechos Me habéis dicho laterales izquierdos Y los vamos a ver ahora, ¿vale? En el lateral izquierdo Jugador con más potencial Es el que yo ya metí aquí En el centro de Taspasos En el anterior episodio Sosa Vale, Sosa es el lateral izquierdo Con más potencial Sumando los que me habéis dicho Y además es un jugador Que nos saldría bastante barato 2 millones y medio Como máximo Sí que es verdad Que tiene 66 de potencial Es bastante bajo Eh, 66 de media, perdón Eh, que es bastante baja Pero bueno Para mí es la mejor opción Otras opciones Tenemos a Olaza ¿Vale? Me habéis dicho a Olaza Que tiene 71 de media De inicio Y 80 de potencial Está bien Olaza Pero es que Sarachi Que es nuestro lateral izquierdo suplente Es mejor Y sinceramente Creo que lo mejor Que podemos hacer Es quedarnos con Sarachi Y que Sosa Que tiene 66 de media Que sí que es muy baja y tal Pero con entrenamiento Subirá rápido Eh, quedarnoslo como suplente Además es un jugador Que nos saldría muy barato ¿Vale? Nos quitamos a Casco del equipo Que sí que Casco es Es mítico No, Casco es mítico Pero tiene 28 años Y hay que pensar en el equipo En el futuro Y en el presente En esta temporada Y si nos podemos quitar Un jugador de 28 años Para traer a uno de 19 Y con muchísimo potencial Creo que debemos hacerlo No lo sé como lo veis vosotros ¿Vale? Pero yo creo que Casco Vas para la lista Transferibles y Sosa Se queda en el centro de traspasos Porque sigue siendo la primera opción Para ese lateral izquierdo Casco Ahora lo siento mucho por Casco ¿Vale? Lo siento muchísimo Pero creo que debe salir Tío, hay que mirar por el bien del equipo Y el bien del equipo Es que Casco salga Lateral derecho Lateral derecho Tenemos la misma situación ¿Vale? Jugadores ya al máximo de su potencial Tanto Mayada como Moreira Dos jugadores que tienen 73 en media Y están al máximo de su potencial Y me habéis dicho Otros dos ¿Vale? Teníamos Bueno, no me habéis dicho otros dos Me habéis dicho uno Más El que ya teníamos aquí en la lista Que era Bettini Bettini tiene 73 en media 78 de potencial Tiene sus 24 años Que ya veis Y nos costaría 7 millones 100 O menos No, intentaríamos que fuese menos Pero Como máximo Esos 7 millones 100 La otra opción es Bustos Más media Más potencial Más joven Bustos De momento se viene a la lista Habría que mirar precios ¿Vale? En este caso Habría que mirar precios Porque Bustos Es muchísimo mejor ¿Vale? Es mucho Una opción Muchísimo mejor que la otra ¿No? Pero incluso podrían llegar a venir los dos Podría venir Bettini Como suplente Y podría venir Bustos Como titular Y se podrían ir los dos que hay ahora ¿No? Mayada Y Moreira De momento Uno de ellos Va a ir transferible Y es Moreira ¿Vale? Porque es mayor que el otro Simplemente De hecho es que tienen los dos La misma media Y ahora la misma edad Tenía Tenía Moreira un año más Ahora no lo tiene Da igual Mira está ya transferible Así que no tengo que tocar nada Todo eso a la defensa ¿Vale? Todo eso lo hemos visto ya a la defensa Hemos visto el portero El central Un lateral derecho Y un lateral izquierdo De hecho Hemos visto dos laterales derechos Porque pueden venir Los dos Todo esto visto Vámonos al centro del campo Centro del campo Donde tenemos muchísimas posiciones Pero realmente tampoco hay mucho Tampoco me habéis dicho mucho Con lo que reforzar Uno de los jugadores Zaracho 69 de media 85 de potencial 19 años Vamos a buscarlo Porque este jugador es bastante Bastante interesante ¿Vale? Y podría venir Como tercer Como cuarto centrocampista ¿Vale? Como cuarto centrocampista Podría venir este jugador Aparece como medio derecho Pero puede jugar de centrocampista Y... Y otra posición más No sé ahora mismo cuál es Pero Zaracho Opción Interesante Otra opción La que ya tenemos En el centro de traspasos Eric Gutiérrez 76 de media 84 de potencial Este jugador sí que nos saldría Seguramente bastante más caro Y otra opción Es Benedetti ¿Vale? Jugador colombiano Que tiene también 72 de media 86 de potencial ¿Vale? Este es... Medio centro ofensivo ¿Vale? Y aunque sea medio centro ofensivo Podría jugar de MC Sin problema ¿No? O si no Pues retrasaríamos a... A Quintero O a Martínez O al que fuese ¿No? Para traer a este Nicolás Benedetti Pues bien Esto es todo lo que hemos visto En el centro del campo ¿Vale? Hay tres opciones Y la verdad Aquí habría que mirar ya Aquí habría que mirar ya El presupuesto que tenemos Y ver qué podemos hacer ¿Vale? Aquí ya dependemos Un poco del presupuesto Pero hay otras posiciones Que son prioritarias ¿Vale? Son... Tienen bastante más prioridad Que el centro del campo Y por último La delantera Delantera donde Evidentemente tenemos Una de las prioridades Me habéis dicho Muchos jugadores El que más me gusta ¿Vale? No los voy a meter a todos Porque son muchísimos Son cinco Eh... Os voy a nombrar así A los que más destacan Que son los jugadores Que tienen potencial Me habéis dicho Jugadores ya contrastados Como Bow O Ruiz Díaz Eh... Jugadores que tienen buena media ¿No? Ahora mismo Pero no tienen potencial No tienen nada Son jugadores que se van a quedar Así como están ¿No? Y otros tres Que son Castillo Calleri Y Darío Rodríguez ¿Vale? Tres jugadores Con más de 80 de potencial Y sobre el que destaca Evidentemente Eh... Jonathan Caleri Caleri Me dijisteis ¿No? Que se pronunciaba Caleri Empecé Calleri No sé Creo que me dijisteis eso ¿No? Algo de eso Recuerdo leer Caleri Pues nada Pues Jonathan Caleri Creo recordar Que me dijisteis Que se pronunciaba Caleri Igual me estoy colando Aquí Que flipa Pero Creo que Creo que sí Que me lo dijisteis Y sí Sé que es un jugador De las palmas Sé que fue un jugador De la liga española Sé que dije que iba a fichar O intentar fichar Jugadores de las ligas Sudamericanas O México Pero Al final Eh... Me parece también buena La opción de fichar Jugadores sudamericanos Que estén jugando también Pues en Europa En este caso ¿No? O que estén jugando en Asia O en cualquier otro sitio ¿No? Vemos que Caleri Tiene una clausura De 28.700.000 No sé lo que nos podría Costar este jugador Pero... Cuidado A ver, a ver ¿Qué dice? Parece que este jugador No pretende moverse No quiere moverse De su club En estos instantes Vale Pues ante este mensaje Vamos a vulnerar Ya otra opción Joder Si nos encontramos Esto ya de primeras Mal vamos Otra opción Castillo Vale Castillo De nombre Nicolás Delantero chileno 23 años 76 De media 81 de potencial ¿Vale? Jugador Bastante interesante Castillo Y... Darío Rodríguez Venga Vamos a buscar a Darío Rodríguez Vale Vamos a dejar apartados A los otros dos Porque creo que Es que Tiene más media Sí Por ejemplo Bowe tiene 79 de media Tiene más media Que nuestro mejor delantero ¿No? Podría venir para ser El delantero referencia Del equipo Y no lo descarto De hecho Pero creo que buscamos Buscamos algo mejor Tío Porque por un punto de media Prefiero traer un jugador joven Que tenga más 80 de potencial Que con entrenamientos y tal Lo podamos forzar ahí un poco De todas formas Voy a meter a Gou en la lista ¿Vale? Porque podría llegar Gou Y además un delantero Un delantero así joven ¿No? Podrían venir los dos Son compatibles No habría ningún problema No habría ningún problema ¿No? En tener A ambos en plantilla Así que nada Hemos metido aquí A cuatro delanteros En la preselección Cuatro delanteros Hemos metido centrocampistas Defensas El portero Y ahora llega el momento De fichar ¿Vale? Llega el momento De darle aquí fuerte Fuerte a los fichajes ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? No lo sé En serio tío No lo sé No lo sé Creo que Caleri Sería la mejor opción Para mí Caleri Es la mejor opción Y es un fichaje Prioritario Completamente Vale Descartamos a Caleri ¿Vale? Ya está Descartamos a Caleri Tenemos a Castillo 18-600 de cláusula Darío Rodríguez Ficha por el club hace poco Así que lo descartamos Y como delantero joven Solo nos quedaría este Y después tenemos a Bow El cual tampoco venderán Y yo no voy a pagar 23.800.000 Por un delantero De 26 años Bueno 26 años Realmente no es mayor Lo que pasa es que no tiene potencial Prefiero pagar por Castillo Que tiene 3 puntos menos Pero que tiene más potencial Se nos ha complicado El tema delantero Se nos ha complicado El tema delanteros Pues nada Vamos a ir a por Castillo Tío Nadie vende Nadie vende Tío Nos tenemos que gastar 16.800.000 En Castillo Saldría rentable 16.800.000 No 18.600.000 Creo que lo he dicho al revés Eh ¿Sale rentable Pagar eso Por este jugador? ¿Tenemos otras prioridades? Igual sí Igual el lateral derecho Igual el lateral derecho Es más urgente Bustos ¿Qué dices? El club no venderá al jugador Oye Pero alguien va a vender Tío Y este Y este tampoco venderá Nos cuesta 7 millones el lateral Ah tío Aquí nadie vende Nadie quiere vender Tío Pero ¿Qué es esto? ¿Solo podemos pagar cláusulas o qué? Pues esto es un problema A ver Fichar a Castillo O pagar 5 millones más Por Bow Que tiene solo 3 puntos más A media Y que no va a subir No va a subir más Creo que es preferible Fichar a Castillo Más joven Más potencial Y oye Necesitamos un delantero Ninguno quiere Es que ninguno quiere Lo habéis visto Y si hay que pagar 18.600.000 Por este Pues hay que pagarlos Tío Pues hay que pagarlos Y ahora veremos Qué hacemos con el resto de posiciones Pero Yo creo que hay que traer un delantero Sinceramente pienso Que hay que traer un delantero Y si ese delantero Tiene que ser Castillo Pues que sea Castillo No tengo ningún problema Bueno Nicolás Castillo Parece que va a ser El delantero del equipo Va a venir aquí Como estrella Prácticamente Y va a acabar Pues no sé cómo va a acabar Esperemos que bien 2.500.000 Me quedo Claro Entre pagar la prima Pagarle el sueldo y tal 2.500.000 Es lo que me he quedado Que si ajustamos esto Que ahora mismo no tengo Presupuesto salarial Pues se nos quedan 2.000.000 Son unos 2.000.000 Tío Nos hemos quedado sin presupuesto Fichando a un delantero ¿Qué os parece? Parece bien ¿no? ¿Os parece bien verdad? Pues nada Pues Castillo Que viene para ser Como digo El delantero En principio suplente Acabará siendo titular Fijo Y Mora Que es el que Es el que acabo de quitar Pues se tendrá que buscar La vida en otro sitio También La Rondo Y otros tantos No hay jugadores transferibles Tío Tenemos que tirar ahora De las transferencias Tenemos que tirar ahora De las ventas De jugadores De sacar dinero De las ventas Y Fichar lo que podamos Es así ¿eh? Es así completamente Mora está transferible Porque igual sí ¿eh? Igual ya lo está No lo sé La Rondo está transferible Sí La Rondo está ya transferible Y Mora También transferible Vale Bien Pues Hay más jugadores A los que ponen transferible No lo sé Vamos a comprobarlo Estos son los jugadores Palacios Por ejemplo Palacios ¿Qué sabemos de Palacios? ¿Qué sabemos de Palacios? Que tiene 82 de potencial ¿Y por qué este jugador No está No tiene nada Tío Mirad el jugador Que tenemos aquí En la cantera Palacios 67-82 Mirad el jugador Que tenemos en la cantera Tío Vale Palacios se va a quedar Vale Palacios se va a quedar Palacios va a ser El cuarto centrocampista Y diréis Si Palacios se queda Como cuarto centrocampista Hay que quitar a uno Sí Ese uno se llama Rojas Rojas ¿Por qué tiene 73? No puedo sacarlo tío He recién llegado No puedo sacarlo tío No puedo sacarlo tío Es que nos pasa Con muchos jugadores No solo con este Como lateral Tenemos a Montiel Con 69 de media Pues nos ahorramos De fichar un lateral ¿Vale? Moreira que salga Y Montiel se puede quedar Como lateral suplente Después ¿Qué más tenemos? De la Cruz Medio centro ofensivo También se puede quedar Para aportar ¿Vale? También se puede quedar Para aportar Es que una cesión De este jugador No nos va a dar nada Mira No podemos cederlo No podemos cederlo tampoco Pues más a mi favor Boloña Boloña evidentemente Sí tiene que salir Con esta edad Y con esta media No tiene nada que hacer Auzki También tiene que salir No lo puedo sacar Porque no sé Será Las veces han llegado Y ya está Están todos ya Vistos Tío Están todos Vistos Tío Es que realmente No hay mucho más que hacer Es que no podemos hacer más Ahora solo nos queda Esperar Vamos a mirar ¿Vale? ¿Cuántos jugadores hay? ¿Vale? Esto es simplemente Para tenerlo en cuenta Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Seis jugadores transferibles En este momento Seis ¿Vale? A nueve de enero ¿Vale? Que estamos ahora Eh Nueve de enero A nueve de enero Que estamos Seis jugadores transferibles A ver cuántas ofertas llegan Vamos en serio A ver cuántas ofertas llegan Eh Tenemos informes aquí Sobre varios jugadores Bettini Que Bueno Bettini Es que no No me hacen falta los informes Tío Lo busco en Show FIFA Y ya está Ojo porque el torneo de pretemporada No es tontería El torneo de pretemporada No es tontería Para nada Vamos a poner al Castillo por aquí ¿Vale? Aquí está Castillo Y el torneo de pretemporada No es tontería El torneo de pretemporada No es tontería Podemos aprovecharlo Para ganar presupuesto Que no es tontería Es que no es tontería Para nada Semifinal contra Nekacha Vamos Vamos a ver el partido Castillo en principio Desde el banquillo Tendrá minutos seguro En la segunda parte O no Y marca Prato Y marca Prato Que es nuestro jugador Con más media Si No Es Enzo Pérez Es Enzo Pérez Tío Pero bueno Es el segundo con más Barragán empata Nekacha No sé qué equipo es este ¿De dónde es este equipo? Quizás desde Colombia No tengo ni idea Bueno Estamos empatando Tío Es Coco El otro delantero Marca gol Ahí tenemos Tío A los dos delanteros A nuestros dos Jugadores de referencia Arriba Que ha marcado un gol Cada uno Y que nos llevan A la final de este torneo De pretemporada No es tontería esto Porque tenemos poco presupuesto Y todo lo que podamos sacar Bueno es Premio del torneo De 900.000 Bien 900.000 son buenos ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos 2.800 Con 2.800 Vamos a esperar un poco más Pero el lateral izquierdo Ese de 2.500.000 Podría venir Podría venir De todas formas No voy a fichar a nadie Hasta que nos saquemos No voy a fichar a nadie Hasta que no vendamos jugadores Porque si no Es que si no es jugársela Es que si no es jugársela Es jugársela Tenemos la final Contra San José Earthquakes Equipo al que si no me equivoco Ganamos en la fase de grupos Y contra el que vamos a perder Porque nos ha tocado jugar La final fuera Creo recordar Haber jugado contra este equipo Y les ganamos 2-3 fuera Pero claro El equipo está cansado Porque he puesto A los titulares En la final Y no sé No sé cómo está La San José Earthquakes Pero En la fase de grupos Ganamos 2-3 Ahora de nuevo fuera De momento lo intentamos Con ese gol de Mayada De momento lo intentamos Oye Por intentarlo no será 0-1 Marcado Mayada Af Af Afolter 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 Marca Afolter Va a ir al penaltis En penaltis Gana el de casa En penaltis Gana el de casa No os fijéis en el nombre Gana el de casa Gana el de casa Ya está Tío En penaltis Gana el de casa Nosotros éramos visitantes Pues ya está Pues gana el de casa Qué bien Oye Qué bien Qué suerte tenemos Nos ha tocado jugar La final fuera Hemos empatado Y perdido en penaltis Porque los penaltis Los ganas de casa Pues nada Un dinero que perdemos ahí Que nos vendría Nos habría venido muy bien Nos habría venido muy bien Ese dinero para Para fichajes Pero bueno No nos podemos lamentar Tenemos que seguir pensando En el futuro de este equipo De River A ver ¿Cuándo aguantamos En la temporada? No sé Tenemos aquí informes Sobre muchos jugadores Y oferta por Montiel ¿Quién es Montiel? No sé quién es Montiel Montiel era el lateral No, sí Es el lateral Eh Montiel Es que Montiel No va a salir Tío Es que Montiel No va a salir No voy a rechazarla Porque Tenemos que vender A uno de los dos laterales ¿Vale? Pero ¿Y si no vendemos a ninguno? Si no vendemos a ninguno Pues sería recomendable Ceder a Montiel Y por lo menos sacar algo Por mínimo que sea Sarachi Sube a 73 De hecho A De la Cruz A De la Cruz es Creo que sí De la Cruz Que es el medio centro ofensivo Creo que deberíamos cederlo Porque este jugador Yo creo que sí Que no va a tener sitio A ver De la Cruz No No puedo ceder a De la Cruz Mira Iba a ceder a De la Cruz Pero no puedo cederlo Pues nada Si no puedo cederlo Seguimos con lo que tenemos Y ya está Empezamos la liga A final de mes Día 29 Y efectivamente Vale Es como pensaba El 31 de enero Acaba el mercado Solo un mes de mercado Vale Pues Estamos a mitad de mes Estamos a mitad de mes Y hemos hecho un fichaje Un fichaje importante Pero un fichaje Deberíamos hacer más Pero no tenemos presupuesto Para hacer más Muchos me diré Me tengo un espaldarazo Un espaldarazo No me termina de convencer No me termina de convencer A mí el tema espaldarazos Tío Se me hacen un poco irreales Un poco falso Si tengo este presupuesto Tengo este presupuesto Y ya está A no ser que estemos haciendo Que estemos haciendo un reto O estemos haciendo algo No me vale el tema espaldarazos Tenemos una oferta por Mora Importantísima Importantísima esta oferta por Mora Me dice que puedo pedir Hasta 6 y medio Voy a pedir 6, 6, 200 Vamos a pedir Vale 6, 200 Vale Vale, acepta Puede que hubiese aceptado más No lo sé No he querido arriesgar He subido 700.000 A la oferta inicial Van a aceptarlo Y vamos a vender a Mora Por 6 millones y pico Eso es bueno Vale, eso es muy bueno Porque con eso vamos a poder Fichar a alguien O no sé Igual no, eh Igual no Porque viendo antes los precios Y que hay que pagar cláusulas Por casi todos No sé yo Pero bueno Castillo ¿Dónde está Castillo? Hay que ponerlo a entrenar A Castillo ¿A quién quito? Buena pregunta Sarachi va a ser el lateral izquierdo titular Así que no puedo quitarlo Martínez cuarta Es importante también Vamos a quitar uno de estos dos Martínez o Quintero Quintero de momento Es el que parte como suplente Quintero que por cierto Menudo golazo metido de falta ¿No? Menudo golazo metido de falta Japón A ver, el portero japonés Tampoco hija mucho Pero no estuvo mal No estuvo nada mal Eh... Castillo No le sale Castillo Lo de prometedor Me da igual que no le salga Lo voy a entrenar igual Tiene 23 años Y 81 de potencial No sé por qué no le sale Lo de prometedor No lo sé Yo voy a entrenarlo Y este jugador Lo va a subir O voy a intentar subirlo A 80 de media Martínez cuarta Que sube a 73 Y que sigue Sigue acercándose A los centrales titulares No, estoy seguro De que va a ser titular En algún momento Eh... Seguimos Con... Con no Seguimos a la espera Seguimos a la espera A la espera De que... De que el señor... El señor Mora se vaya Afecta por Montiel Retirada Pues retirada ¿Qué quieres que te diga? Tenemos ya el primer partido ¿Eh? ¿Qué tiempo llevamos el vídeo? ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Es que con el tema fichaje Se nos va el tiempo Se nos va con la locura Vale Rodrigo Mora vendido Perfecto Nos dan 4 millones y pico Leído No sé cuánto exactamente Pero tenemos 10 millones Vale Con 10 millones ¿Tenemos para fichar a alguien? Vamos a ver seriamente Si podemos fichar a alguien ¿Y quién debería llegar? Importante ¿Quién debería llegar? Un central quizá Yo creo que un central Porque los centrales Que tenemos son muy mayores De los tres Quitando a Martínez cuarta Evidentemente Y creo que debería venir Un central Nervo en este caso 9 millones 400 Nervos Se nos va todo el presupuesto En él Si fichamos a Nervos Se nos va a ir Todo el presupuesto En él Y ojo que está negociando Con Dalas Igual no lo podemos Ni fichar Vale Vale Bustos Bustos Por lo que veis Aquí ha fichado hace poco No podemos cambiar de equipo No podemos ficharlo ¿Hay alguno más Que no pueda fichar? Hace poco Y no volverá a cambiar de equipo Zaracho Es una pena Zaracho Era un buen jugador Y Bow Tampoco No volverá a cambiar De aires Pues nada Nos hemos quedado aquí Con pocos jugadores Ya la verdad Deberíamos fichar Yo creo Un central Creo que deberíamos En el próximo episodio Intentar fichar a Nervo Si no podemos fichar a Nervo Pues habrá que tirar De No sé Habrá que tirar De lo que necesitemos Habrá que ver Si vendemos algo Y si vendemos algo Pues fichamos automáticamente A sus sustitutos Y si no Pues podríamos intentar Traer a Eric Gutiérrez Un jugadorazo Y que vendría para subir Muchísimo el nivel Del centro del campo Es cuestión de ir viendo Vale Es cuestión de ir viendo Pero bueno Con los millones Que tenemos ahora Podríamos llegar a fichar A los dos laterales Por ejemplo O podríamos fichar A un lateral Y al portero A lo mejor No sé Tenemos diferentes opciones Vale Y hay que ir Hay que ir viendo ¿Qué podemos hacer Con todo esto? Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y la semana que viene Comienza Si que si La Superliga Latinoamericana Adiós ¡Suscríbete!